Gran promoción en Dirsel, premiamos todas tus compras por el mes de papá Gratis, vicas de hidrogel, llanas y con diseño, visítanos en La Libertad Avenida Sexta y Calle Guayaquil, junto a Produbanco y la sucursal En el Centro Comercial Buenaventura Moreno, Planta Baja, junto al Cyber Visítanos, realiza tu compra y gana premios para el Rey del Hogar En Dirsel, te conectamos con el mundo Gracias por ver el video